Y entonces, ahora, damos un paso más en nuestras meditaciones de los viernes. Vamos ahora a Oseas, capítulo 11, que es el texto que le toca a Vicky compartirnos. Vamos a leer los doce versos del capítulo y escribe así, Oseas. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como a Seboím? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el Santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Dejamos este texto en las manos de Vicky para que nos comparta. Bueno, buenas noches hermanos. Es una alegría compartir un poquito más la palabra del Señor en esta noche. Y bueno, vamos con la serie de Oseas, capítulo 11 que leyó nuestro hermano Marcelo. Y bueno, quería poner una diapositiva que había preparado. A ver si sale la pantalla. Ok. Pues había, de todo el capítulo 11, me atrajo mucho la atención el versículo 8. Que dice, ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Asma o ponerte como Aceboín? Pues ese texto, este versículo me atrajo muchísimo y me expresa cómo es el amor de Dios hacia el pueblo de Israel y hacia la iglesia también que somos nosotros hoy en día. Y me llamó muchísimo la atención porque vemos cómo ese amor de Dios es tan extraordinario, es tan bello, ese amor es tan elevado, tan... Que no entiendes cómo puede amar este Dios tan santo a un pueblo de Israel. Este pueblo que se desvió de los caminos del Señor, pues vemos que en los últimos capítulos del libro de Oseas hay una nota final, una nota que se destaca y es el amor de Dios. Vemos en este capítulo su compasión y el amor de Dios. Recordemos, hermanos, que el profeta Oseas le tocó profetizar en los oscuros días de decadencia espiritual del reino de Israel, la parte norte de Israel. Oseas denunciaba, era el vocero de Dios, denunciaba la desobediencia de Israel, la corrupción espiritual que había en ellos. Y también hemos oído de este profeta el llamado constante para que el pueblo se vuelva a Dios. Tocaba cada vez más a los corazones de los israelitas. En estas profecías finales que vemos en el libro de Oseas, se nota algo dominante, que es el amor de Dios. El gran énfasis del mensaje es el hecho de un amor divino. El amor divino de Dios hacia el pueblo de Israel. A través de toda la sección de este capítulo 11, el mensaje de Dios está cargado de amor, está cargado de misericordia. Mientras que los mensajes también por parte del profeta Oseas, está cargado de un sentido de indignidad por parte del pueblo. Si vamos viendo el versículo 1, 2 y 3 en Oseas capítulo 11, dice la palabra. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Notemos que surgen figuras literarias en este texto. Yo le amé. La siguiente diapositiva. Dios se compadece de Israel y vemos ahí como el profeta Oseas se compadecía de Gomer, su mujer. Tenía mucha compasión, tenía mucho amor por ella al ver que ella iba detrás de otros hombres. Es igual, se refleja la historia en el pueblo de Israel, que Israel iba detrás de la idolatría, de cosas paganas. Y eso es un reflejo de cómo él la toma a su esposa con ternura, con cariño, con compasión, para volverla hacia él. Dios se refiere a la historia de Israel cuando fueron sacados de Egipto para que se convirtieran en una nación independiente. Y esto lo vemos en la siguiente diapositiva. Dice la palabra de Dios en Éxodo 4.22 Y dirás a Faraón, esto se lo dijo a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi promogénito. Fijaros cómo Dios dice, Israel es mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Él defiende lo que es suyo. Y le dice a Moisés, ve y dile esto a Faraón. Se ve la figura paternal de Dios como padre de Israel. Pero pronto los israelitas se olvidaron de Dios, se descarriaron de los caminos del Señor. Y este versículo también que hemos leído del 1 a 3 apunta a Jesús, quien fue llevado por José y María a Egipto. Y luego fue llevado de vuelta a Palestina después de la muerte de Herodes. Y esto lo podemos constatar en Mateo 2 capítulo 2, verso 14-15, que dice Y él, que era José, despertando tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 15 Fijaros cómo tiene esa conexión, el Antiguo con el Nuevo Testamento, cómo se cumple la Palabra de Dios. A continuación, el versículo 4 nos dice Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Esto es interesante. La nueva versión internacional lo dice de esta manera Lo atraje con cuerdas de ternura, fijaros, de ternura. Los traje con lazos de amor, les quité la cerviz del yugo, y con ternura me acerqué para alimentarlos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de ternura. Esto lo entendemos correctamente en la primera parte de la profecía, en los primeros capítulos. O sea, sabía lo que significaba. Si recordamos la historia de Israel, cuando eran esclavos de Egipto, Ellos estaban encadenados, estaban, sufrían discriminación, eran rechazados por ellos, golpeados. No tenían ropa limpia. Estaban heridos por los latigazos que recibían de parte de los soldados de los egipcios. Y yo me pregunto, ¿cuánto nosotros también éramos esclavos del pecado? ¿Cómo servíamos al enemigo, a Satanás? Esclavizados en esas ataduras. Y él dice con cuerdas de ternura, con cuerdas de amor. ¿Satanás qué hace? Nos pone ataduras. Ataduras de culpabilidad, de pecado. Él nos ata a Satanás. Pero cuando vino Cristo y derramó su vida en la cruz por nosotros, su sangre nos limpió. Su sangre nos hace a sectos delante de Dios. Y Cristo, con la muerte y la resurrección, rompió las cadenas que había en contra de nosotros. Y nos hizo libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Las siguientes diapositivas nos demuestran en el Nuevo Testamento. Con cuerdas de amor nos dio libertad. Eso hizo Cristo en nuestras vidas. Dice la palabra. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. No en esclavitud, sino en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes, dice la palabra de Dios. Y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Porque eso les hizo recordar Dios a Israel. Yo los libré del yugo de la esclavitud de Egipto. Yo fui el quien los libró. Otro versículo en Colosenses, capítulo 1, 13, 14, dice la palabra. Porque Él nos libró del dominio de qué? De las tinieblas, donde nosotros vivíamos. Acordaros de dónde nos sacó el Señor, de la oscuridad. Y nos trasladó al reino de su Hijo, amado. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. En Él tenemos esa libertad. Y es bueno recordarlo, porque a veces nos olvidamos cómo el Señor nos libró de la esclavitud del pecado. Dice el Señor en el versículo 4. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. En estas palabras, el Señor describe a sí mismo como quien cuida a los animales cuando regresan de trabajo. Fatigoso. El Señor los ha liberado, los ha alimentado. Y vemos que Dios habla de sí mismo como el padre, como el esposo y como el pastor. El cuidado de Dios se veía en la manera en que Él atraía hacia su pueblo con cuerdas de bondad, con cuerdas de amor y con cuerdas de compasión. Nosotros, hermanos, el Señor también nos trajo con cuerdas de amor, con cuerdas de pasión. Él es transparente, Él va por delante. Él no va por detrás como Satanás para quererte atar y sostenerte a Él. Él no. Él va por delante con cuerdas de ternura, diciéndote, yo quiero que vuelvas a mí. Versículo 5, dice la palabra de Dios, versículo 5b, porque no quisieron convertirse. Es decir, los iralitas rehusaban volver a mí. Versículo 7, mi pueblo estaba adherido a la rebelión contra mí. Es decir, que mi pueblo estaba resuelto a renegar de mi nombre. Ellos decían en el versículo 7, al final dice, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Le llamaban el Altísimo, los iralitas, a Dios. Oh, Dios Altísimo, cuánto te alabamos, cuánto te bendecimos. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Y cuando nosotros también venimos aquí a la casa de Dios, también levantamos nuestras manos. Oh, Señor Altísimo, te alabamos y te bendecimos. Y nuestros corazones tienen que tratar, tienen que tratar de ser transparentes, reales. Porque no podemos tener esta mala conducta que tuvieron los iralitas. Es un ejemplo para nosotros hoy en día. Porque tú te puedes decir, grande ese Señor, bendito sea su nombre. Pero tu vida, ¿cómo está tu conducta? ¿Cómo está tu obediencia a Dios? Pues vemos que en este capítulo 11, el Señor se aparece como un amante persistente. Y el pueblo, como quien rechaza su amor, un pueblo endurecido, definitivamente y persistentemente rebelde. Solo quedaba una alternativa para este pueblo israelí. ¿Qué era? Abandonarlos. Completamente. Porque estaban haciendo cosas terribles delante de la presencia de Dios. Y Dios podía haberlos abandonado a ellos. Pero sin embargo, en esta lectura maravillosa, vemos algo sorprendente, vemos el corazón de Dios. Vemos su compasión y su amor hacia Israel y hacia su pueblo y él decía en el versículo 8 ¿Cómo yo podré abandonarte? Él se pregunta, ¿cómo yo podré abandonarte? El amado dice, yo, ¿cómo puedo dejaros a vosotros? No me conocen, a pesar de todo lo que estoy haciendo por ellos. No me conocen, les he enviado profetas y se rehúsan volver a mí. Les he predicado el Evangelio aquí y se rehúsan obedecer a mi mandato. He mandado siervos a predicar el Evangelio y se rehúsan a obedecer mi mandato. Él les ha hablado a través de las Escrituras en la intimidad y se rehúsan a obedecer mis mandatos. El amado se dice a sí mismo es verdad que mi pueblo está en rebeldía es verdad que me rechazan es verdad que no me toman en serio pero ¿cómo he de abandonarlos? ¿Cómo? ¿Qué pasaría en el corazón de Dios en ese momento para que diga ¿cómo he de abandonar a mi pueblo Israel? Los versículos de 9 al 12 son versículos futuros que Dios planea restaurar el pueblo de Israel. La siguiente diapositiva podemos ver como os decía el Señor va a restaurar al pueblo de Israel. Dice tres nos hay en este versículo no ejecutaré el ardor de mi ira porque la ira de Dios cuando caía, caía. No volveré para destruir y no vendré a ti en ira. No podemos imaginarnos la ira de Dios Los iralistas no sufrirían toda la ira de Dios no serían totalmente destruidos cuando Él los castigara o cuando Él los disciplinaba más bien Él salvaría un remanente con el cual Él reivindicaría la nación ese remanente pequeño que Él levantaría. ¿Qué pasa cuando cuando un padre una madre tiene que tomar la decisión los padres y disciplinar a sus hijos? A un pequeñín de unos cinco añitos seis añitos a un joven también ¿Qué pasa con un padre? ¿Cómo se siente cuando el padre tiene que reprender a su hijo? castigarle a su hijo y lo hace por el bien no lo hace por el mal porque tú no vas a querer que tu hijo se pierda tú vas a disciplinar a tu hijo porque le amas porque tú quieres que vaya por ese camino demuestra que hay mucha claridad y su amor y su compasión con el Señor que se interesa por sus hijos el padre que ama a sus hijos se interesa está velando por ellos cuida de ellos Él no quiere abandonar a su pueblo descarriado Él se aflige por dentro al verse al verse obligado a castigarles al verse obligado a disciplinarles dice en Jeremías versículo capítulo treinta y uno verso nueve irán con lloro más con misericordia los haré volver dice la palabra y los haré andar junto a rollos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán porque soy a Israel por padre dice el Señor y Efraín es mi primogénito él es el padre Israel era el hijo y nosotros somos sus hijos también Dios manifiesta ese dolor en su corazón Él dice los ametes de la niñez les enseñé a caminar es lo que hace un papá un papá ama a un hijo desde cuando está pequeñín pequeñito le enseña a caminar anda ven que yo te cojo le da esa confianza al bebé para que empiece a dar sus pasitos y así el Señor dice que lo tomó en sus brazos un padre que hace cuando su hijo se cae lo levanta lo toma en sus brazos dice que lo sanó a Israel y los atrajo hacia mí pero aún así ellos seguían empecinados el peor Israel sin embargo otra vez el Señor le puede decir no os quiero abandonar y el Señor dice no, no, no os voy a abandonar y la pregunta es ¿qué le detenía? la siguiente diapositiva por favor ¿qué le detenía? el corazón de Dios y la respuesta está en el versículo 8 mi corazón ese le detenía a Dios mi corazón mi corazón late por ti por mi hijo por mi hija mi corazón late late de ardor por ti se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión dentro de mí el corazón me da vuelcos decía el Señor se me conmueven las entrañas literalmente significa revuelto o trastornado este corazón desgarrado que tenía el Señor y tenía compasión por su pueblo Israel otra pregunta ¿había algo en Israel que le hacía decir a Dios ¿cómo puedo abandonarte? ¿había algo en Israel interesante? ¿había algo especial en el pueblo Israel? ¿hay que hay en ti y en mí para que Dios no nos abandone? no hay nada hermanos no hay nada en ti ni en mí para que Él nos abandone no hay nada ¿qué algo especial tenemos nosotros? no era algo en Israel sino algo en Dios sin embargo ese algo en Dios le hacía ver en Israel posibilidades que ya no puede ver posibilidades que se habían apagado o que se habían diluido pero el Señor que es omnisciente que es omnipresente Él la vio y siempre la verá entonces ¿qué vio Dios en ti y en mí para adoptarnos como hijos de Dios? ¿qué vio en ti? para hacerte familia de Él de su reino y para que su Espíritu Santo more en nosotros ¿qué vio Él en nosotros? Dios siempre ve las posibilidades que nosotros no vemos este es el significado de la cruz sea cual fuera nuestra opinión acerca de la naturaleza humana Dios opinó que valía la pena morir por ella en virtud hermanos de lo que Dios es Él me mira me ve a mí y a mi posibilidad a pesar de mi apartamiento a pesar de que me aparte a pesar de mis fracasos a pesar de las desobediencias que tengas a pesar de que a veces rechazamos el amor de Dios y a pesar de que a veces somos fríos con el Señor nos da flojera también Él permanece y Él dice no puedo ya abandonarte de verdad porque estoy enamorado de ti estoy estoy tan feliz de ser tu padre porque yo te rescaté yo di a mi hijo por ti y tú me perteneces porque eres mío y no te puedo compartir con los de afuera Israel no podía ser compartido con naciones paganas era de Dios Israel y es de Dios la iglesia es de Dios y Dios no quiere compartirnos Él es celoso contigo y celoso conmigo y claro dice Él no puedo abandonarte se inflama toda mi compasión se le inflamaba estas palabras no significan lástima ni pena no no significa el consuelo en acción el Señor declara que está conmovido y es por eso que no puede abandonarnos estamos aquí en la presencia del amor en la presencia es un amor que no es la mera expresión de una naturaleza sentimental y pasajera como es el hombre el amor de Dios es un amor verdadero el amor de Dios es un amor real sincero preocupado por su iglesia por sus hijos este es el amor de Dios sufriente el Dios que sufre por amor porque sus hijos que pasa con sus hijos que se dañan a sí mismos se arruinan y se destruyen a sí mismos y Dios no quiere que te destruyas a ti mismo tú sabes aquellas cosas que te están atando y te están destruyendo tu mente te están destruyendo tu corazón y tu relación con el Señor versículo 9 hay una frase que también me llamó la atención dice porque Dios soy y no hombre el santo en medio de ti dice la palabra de Dios pues Dios es Dios no es hombre Él no miente hermanos en el Salmo 94 14 dice porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad Dios por medio de Cristo ha abierto el camino para que las almas pecadoras puedan ser conformadas a su imagen a su semejanza y también a su voluntad es lo que quiere Dios en Oseas en este libro de Oseas aparecen algunos rayos del Evangelio en Cristo que brilla con todo su esplendor como aquel aquella figura del hombre que la tenía a la mujer en sus brazos y Él quiere tener a la iglesia en sus brazos para que haya ese rescate para que haya esa redención y para que haya esa renovación que fue necesario hermanos dice la palabra en Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quien a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna pues tú y yo hermanos el historial que tenemos Dios lo sabe así como el historial de Israel Dios los liberó de Egipto y tuvieron que pasar también por así por los de Asiria tuvieron que sufrir tuvieron que ser disciplinados pero Dios daría la promesa de ese remanente pequeño así que a pesar de que a veces nos olvidemos de Dios a pesar de que a veces nos alejamos nos enfriamos Dios vuelve a insistir vuelve a insistir cada vez y te despierta tu espíritu y dice levántate hijo porque tú eres mío tú me perteneces ese es el amor ese es el corazón de Dios lo que es suyo Él lo defiende y es un amor de compasión es un amor de ternura con cuerdas de ternura te tengo en mis brazos ¿qué vas a hacer tú con ese Dios? ¿lo vas a rechazar? ¿vas a seguir en la oscuridad en las tinieblas? ya saliste de Egipto ya saliste de Asiria somos 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 la iglesia de Cristo y tomemos la decisión hermanos de estar en la luz que es Cristo las cosas de este mundo son pasajeras y temporales solo el amor de Dios es único verdadero y sincero que señores bendiga gracias